21 personas fueron asesinadas el año pasado en la provincia de Málaga, la cifra más elevada desde que se recopilan estos datos. Según un informe del Ministerio del Interior, este tipo de delitos aumentó durante el 2018 un 133%, un incremento en el que tienen mucho que ver los numerosos ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico que se produjeron a lo largo del año pasado en la Costa del Sol. Vélez, Málaga, es el municipio que resulta peor parado allí. Los asesinatos han aumentado un 11,6%. En Málaga capital las infracciones penales también subieron casi un 4%. En cuanto a la criminalidad, el mayor ascenso se produjo en el municipio de Antequera con un 5,4%, seguido de Estepona con un 4,3% y Rincón de la Victoria con un 4,2%.